Ella le encanta salir y por su sexiva y la suelen mirar Ella le encanta bailar y por su movimiento le suelen gritar Dame, dame la ola Dame, dame la ola una vez más Dame, dame la ola Dame, dame la ola una vez más Dame, dame la ola Dame, dame la ola una vez más Dame, dame la ola una vez más Ella le gusta que todos la miren cuando comienza a bailar Se mueve, se mueve, se toca y a todos nos toca Le pasa, le pasa por todo su cuerpo y a cualquier porque con ese ritmo y ese movimiento corazón palpita Más de lo normal porque te tiene algo que quiero Más de lo normal Dame, dame la ola una vez más Dame, dame la ola Dame, dame la ola una vez más Dame, dame, dame la ola una vez más Ella hace que mi mente duele con mi imaginación Ella provoca un deseo que me llena de tentación Me da una mirada que no puedo olvidar No puedo escapar Hay algo que me descontrola Y me pone a sudar Más de lo normal porque te tiene algo que quiero Más de lo normal Y sigue aquí bailando me muero Más de lo normal porque te tiene algo que quiero Más de lo normal Dame, dame la ola una vez más Dame, dame la ola Dame, dame la ola una vez más Duro Una vez más